Viene abundancia para ti, tú que estás mirando el video hace rato. Viene abundancia para ti, viene prosperidad para ti, vienen cosas grandes para ti. Son tan grandes las cosas que vienen para ti que vas a comenzar a llorar de alegría. Tú sabes por qué, porque el trabajo que tú pasaste el año pasado, Dios este año te va a bendecir. Se acabó la miseria, la escasez, viene casa propia, viene carro propio, vienen cosas hermosas para tu vida. Comparte este video, porque el Señor te va a cuidar donde quiera que tú vayas. Y te va a regalar lo que tanto anhelas a las personas que están viendo este video. Y te pido que los guardes en el nombre de Jesús, y que nunca les haga falta nada, porque tú estás con él, en el nombre de Jesús. Amén. Mi dinero está llegando ahora sin tropiezos. Mi dinero está llegando ahora sin trabas. Mi dinero está llegando ahora sin competencias. Mi dinero está llegando ahora sin lastimar a nadie. Mi dinero está llegando ahora sin forzar. Mi dinero está llegando ahora sin manipulaciones. Mi dinero está llegando ahora, sin buscar. Mi dinero está llegando ahora, en abundancia, de formas inesperadas. Lo recibo con gratitud. Amén. Gracias. 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 Repite esto siete veces por siete días. Dinero pagado, dinero entregado, dinero gastado, dinero invertido, dinero desembolsado, dinero usado, dinero consumido, dinero que regresa a mí, aquí y ahora. A mi hogar, a mi cartera, a mis manos, multiplicado setenta mil veces siete, al infinito y lleno de luz, amor, armonía. Gracias. 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 Hecho está. Cuatro. 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 El dinero te va a tratar exactamente como trates este video. No lo ignores. Guárdalo y dale a cuatro amigos para activar la energía de la abundancia. Cuatro. 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 Hecho está. Coloca esto en tu cartera y el dinero te llegará fácilmente. Tu cartera es la conexión que tienes con la abundancia, ya que el dinero que tengas siempre pasa por ella. Siempre debes tener una cartera nueva que cuando tú la abras, transmita la abundancia. No tengas cartera. No tengas carteras de colores oscuros porque transmite tristeza. Mejor lleva una cartera roja que sea brillante. No permitas que tu cartera esté vacía. Lleva siempre dinero para que cuando veas tu cartera transmita abundancia. Hazte millonario haciendo esto. Esta es una increíble técnica para atraer mucho dinero. El resultado es increíble. Toma un vaso de vidrio y llénalo por una a una. Luego añade tres cucharadas de azúcar, tres clavos de olor, tres granos de arroz, tres pizcas de canela. Mezclas todo, mentalizando que el dinero llega a ti. Luego reza un Padre Nuestro y un Ave María. Colocas el vaso debajo de tu cama por tres días. Dime qué insecto tienes en casa y te diré qué significa. Las hormigas son envidia. Los altamontes son peleas. Los grillos son chismes de personas cercanas. Las arañas son suerte. Los colibríes son seres que te cuidan desde el cielo y vienen a traerte un mensaje. Una abeja es protección. Un murciélago es suerte. Las garrapatas son enfermedades. Las ranas son llegada de dinero. ¿Sabes cuál anuncia la infidelidad? Viene un dinero grande para ti que me estás mirando. Viene una bendición económica para la puerta de tu casa. Yo quiero que la recibas porque es demasiado dinero que viene y viene de parte del universo. Compárate y decreta este video para que tus mañanas sean perfectas. Haz este ejercicio del Maestro Brian Truxy cada noche antes de irte a dormir. Repite, me levanto por la mañana y me siento perfecto. 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 Esto hará que tu mente subconsciente cree la realidad y te vas a sentir de manera perfecta. Si este ejercicio te gustó, no olvides dejarnos tus comentarios. Si necesitas dinero, escucha esta oración y el dinero llegará a tu vida. Repite conmigo, el dinero fluye en mi vida. Yo atraigo el dinero hacia mi vida para cuidarme, para alegrarme y cuidar y alegrar a los que más amo. Inevitablemente esta misma semana llegará de la nada. Repítelo con fe cinco veces al día, con mucha fe y verás los resultados. Lo que resta de año serás millonario. En este preciso momento, declaro la abundancia financiera en tu vida. No es casualidad que me hayas visto. Ahora la gente te verá con más fuerza. No reconocerán por la felicidad y el dinero que va a llegar a tu vida. No dejes ir esta energía. Llévala contigo. Regala a alguien especial y multiplica las bendiciones que el universo tiene para ti. Lo debes creer y tener fe. Hecho está. Hola, soy el dios de la riqueza y la fortuna. Me has encontrado. No es casualidad. Dios y el universo me han enviado para decirte que en este preciso momento vas a recibir ese milagro financiero que tanto anhelas. Vas a ser millonario. Regala este amuleto a tres personas y activa las bendiciones. Decreta y manifiesta a partir de ahora. Cree. Hecho está. Soy el dios de la protección y la riqueza. Este video va dirigido a aquellas personas que tendrán la prosperidad del financiero en las próximas once horas por el poder infinito del once once. Decreto para ti. Saludo perfecta. Amor sincero y correspondido. No tengas miedo al fracaso. Eres el mayor imán para atraer dinero. Las puertas están abiertas a partir de este preciso momento para que llegue toda la abundancia y dinero que necesitas. Lleva este amuleto de buena suerte contigo y verás milagros. Hecho está. Será millonario. Soy el dios de la abundancia. A partir de ahora vas a recibir mucho dinero que podrás cumplir todas tus metas y sueños. Dale corazón y di acepto. Código sagrado para el dinero y el éxito 1313. Presta mucha atención. Con este código vas a conseguir empleo. Amor. Te van a suceder cosas increíbles que vas a hacer en papel blanco. Vas a escribir. Código sagrado 1313. Activo este código sagrado. Para que me traiga mucha abundancia. Salud y prosperidad. Por siempre y para siempre. En mi familia. Lo metes debajo de tu almohada. Y verás los resultados. Ten mucha fe. Decreta 1313. Secreta 1313. Para afirmar. Este poderoso decreto te ayudará en el camino para la manifestación de dinero. Hazlo por varios días y comprueba su poder. Desde el poder del universo que yo soy. Desde la manifestación del universo que yo soy. Desde el sentimiento del universo que yo soy. Decreto. El universo es mi fuente de energía divina y nada me falta. Abro mi mente y mi corazón para recibir todo lo que por derecho divino. Todo lo que por derecho divino me corresponde y merezco. Todo es bueno y es verdad. Todo es maravilloso y todo es maravilloso y es real. Siete afirmaciones que abren las puertas del universo para la riqueza. Estoy abierto y receptivo a toda la riqueza que el universo tiene para mí. Hoy es el mejor día de todos los días. Gracias Padre. Hoy es un día maravilloso. Dios está conmigo. Soy poderoso, invencible. Tengo abundancia. Doy gracias por eso. Dios me concede paz, amor, prosperidad y abundancia. Gracias por toda la riqueza que hay en el universo, la cual puedo disfrutar. Hay riqueza de amor, dinero y prosperidad para mí. Soy muy feliz. En mi vida el dinero fluye fácilmente. Yo soy el que soy. Atrayendo abundancia, riquezas, salud, amor, paz, felicidad y prosperidad. Cada instante de mi vida la abundancia se manifiesta en mí, en todas las formas impensables. A partir de hoy, yo soy energía de abundancia infinita. En conexión con el universo, yo soy. Hoy llegamos al final de este increíble viaje lleno de consejos, estrategias y motivación para alcanzar la riqueza. Espero que hayas encontrado inspiración en cada palabra y que estén listos para poner en práctica todo lo aprendido. Recuerden que el dinero y la abundancia son frutos de nuestras acciones y mentalidad. No se trata solo de desearlo, sino de comprometerse a trabajar arduamente y creer en nuestro propio potencial. Les animo a seguir explorando, aprendiendo y creciendo en este emocionante camino hacia la prosperidad financiero. Gracias por ser parte de este viaje. Gracias a esta comunidad de éxito y abundancia. Les deseo a todos grandes logros, oportunidades infinitas y una vida llena de prosperidad en todos los aspectos. Hasta la próxima. Que la abundancia siempre fluya en sus vidas. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los los que nos ofenden. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. 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 Bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.